Yo hice un crédito a través del ICETEX ¿Y qué le ha dicho? ¿Usted pasó una carta a ese tema? Como un grupo de padres de familia que tenemos crédito con el ICETEX nos manifestamos, fuimos e hicimos consulta y la respuesta es que ellos hicieron su respectivo desembolso el tema es ahora nosotros con ellos, tenemos que responder por el crédito haya o no haya clase todos los meses, sagrado el día 26, tiene que depositarse realmente una persona que es tranquila que en las mañanas se levante mirando al horizonte sin saber qué es lo que debe hacer si ir o no ir nunca, nunca habíamos vivido esta cuestión porque es una universidad privada que uno espera que esto no suceda hay una indolencia de parte de las directivas porque esto supuestamente que se le está violando ese derecho fundamental como es la educación a los futuros profesionales de este país en una entidad privada y reconocida miren lo que se ha convertido unos muchachos, hijos nuestros que tengan que salir a protestar en las esquinas de los semáforos esto es una locura yo creo que señoras directivas las mismas directivas de índole legal los controles ¿qué estamos haciendo? somos dos semanas las respuestas que se han obtenido a través de los padres de familia que han podido hacer o que somos los actores en este momento actores principales porque es el dinero de nosotros los padres y hay algo muy claro que aprendí yo de un maestro de literatura que nos decía lo que natura no da Salamanca no lo presta tú no puedes tener posgrados PhD maestrías en entidades de renombrada cuando por tu casa lo que te inculcaron o lo que te dijeron era que te podías hacer lo que quisieras con la plata de la gente que te dijeron y y y